Vamos a compartir pantalla para comenzar. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Respuesta forzada. Respuesta forzada. Esto se complementa con lo que vimos el día lunes, ¿cierto? De respuesta natural de un circuito RC. La próxima semana vamos a atacar lo que es el circuito RL. Eso quiere decir una resistencia con una bobina, con una inductancia. Vamos a ir leyendo y obviamente ir explicando para después mostrar un ejercicio, un ejercicio resuelto y después dejarle para que ustedes puedan realizar de aquí al lunes dentro de lo que puedan, ¿cierto? Los ejercicios propuestos. Importante que hagan primeramente los ejercicios desarrollados, pero que lo hagan ustedes. Obviamente ahí ustedes pueden ir comparando, pueden ir mirando. Bueno, cuando la fuente de corriente continua, por eso es CDA, corriente directa, corriente continua de un circuito RC, se aplica de repente, de repente, en forma súbita, aparece lo que es la fuente de tensión a un circuito. Dice, la fuente de tensión o de corriente puede modelarse como una función escalón, ¿cierto? Por eso se habla de respuesta escalón, ¿ah? Pero en el fondo estamos hablando de que la respuesta escalón es una respuesta forzada que responde, ¿cierto? A el circuito RC que es alimentado por una fuente en forma súbita. Básicamente ese es el concepto de lo que es una respuesta forzada. Dice, la respuesta de escalón de un circuito en su comportamiento es su comportamiento cuando la excitación de la función escalón, eso quiere decir una tensión continua en el fondo, en el tiempo, dice, la cual puede ser una fuente de tensión o de corriente. Y aquí estamos hablando, obviamente, de tensión o de corriente continua. Veamos estas dos gráficas. Aquí tenemos dos gráficas, ¿no? Veamos la primera gráfica, que es la 740A. 740A, tenemos el abierto, el interruptor. Tenemos una fuente, ¿ya? Ahora, obviamente, si está abierto el interruptor, no puede haber ningún tipo de circulación de corriente. Si no hay circulación de corriente, obviamente, hay ciertas cosas que se producen, otras que no. Dice, la respuesta escalón es la respuesta del circuito debido a una súbita, rápida, ya, aplicación de una fuente de tensión o de corriente directa. Dice, considere o considera el circuito de RC de la figura 740A, que sería la que estamos viendo acá. Dice, el cual puede reemplazarse por un circuito de la figura 740B, que es el de acá. O sea, este de acá lo podemos reemplazar al de acá cuando, obviamente, cerramos lo que es el interruptor que tenemos acá. Dice, donde V sub S, o sea, la tensión es de la fuente, es una fuente de tensión constante de corriente continua. Dice también, esta vez se selecciona la tensión del capacitor como la respuesta del circuito por determinar. O sea, ¿cómo va a responder el condensador una vez que se cierre el interruptor? Esa es la lógica de lo que estamos hablando aquí. Dice, también esta vez se selecciona la tensión del capacitor como la respuesta, ¿cierto?, para determinar. Dice, supóngase una tensión inicial en el capacitor o condensador. Eso quiere decir que esta P corta tiene una tensión inicial antes de que se cierre el interruptor. Dice, supóngase que tenemos la tensión V sub cero en el capacitor, aunque esto no es necesario para la respuesta a escalón. O sea, perfectamente no podría tener tensión. Podría ser cero la tensión en el condensador. Pero estamos considerando y vamos a considerar dentro de la explicación las dos lógicas, ¿cierto?, cuando haya tensión y cuando no haya tensión acá en el condensador. Dice, como la tensión de un condensador, voy a ir traduciendo, dice, no puede cambiar instantáneamente. ¿Qué quiere decir eso? Que la tensión antes del cierre, por eso este cero menos, ya, o sea, en el instante inmediato anterior al cierre del interruptor, va a ser igual al instante inmediato posterior al cierre del interruptor, y va a ser igual a V sub cero, que es la tensión inicial, la tensión inicial en el condensador. No puede variar, no hay una variación instantánea en un condensador. El condensador no permite que la tensión varíe, ¿cierto?, instantáneamente. Por lo tanto, se conserva la tensión. Dice, donde V de cero menos es la tensión para el condensador justo antes de la conmutación, y V sub cero más, ¿cierto?, es la tensión inmediatamente después de la conmutación. Eso quiere decir cerrar dicho interruptor. Si aplicamos la ley de Kirchhoff de las corrientes, tenemos, ¿cierto?, que la corriente, si fijamos un nudo, ¿cierto?, si fijamos un nudo, vamos a tener una corriente que entra y una corriente que sale al nudo, por lo tanto, la corriente en el condensador más la corriente en la resistencia, que sería esta tensión menos esta tensión, que es la diferencia de tensión en la resistencia, por lo tanto, dividido por la resistencia va a ser igual a cero, por la ley de Kirchhoff de las corrientes, ¿ah? Eso quiere decir, ya, si vamos arreglando, dice, de B a DT más, ¿cierto?, la tensión partido por RC, que nosotros ya sabemos que eso es tau, va a ser igual al voltaje en la fuente del tipo escalón, por eso aparece este valor acá de T partido por RC. Podemos seguir arreglando máticamente, ¿cierto?, dice donde B es la tensión a lo largo del condensador, ¿cierto?, para T igual, en este caso mayor que cero, perdón, dice que la ecuación 741, que es la que tenemos acá, porque podemos seguir arreglando, se convierte en de B a DT más el voltaje en el condensador partido por RC, es igual a la tensión de la fuente partido por RC. Acordémonos que este es tau. Podemos reestructurar, por lo tanto, este factor lo pasamos hacia el otro lado, que va a pasar con valor negativo, y podemos hacer una readecuación de los términos, ¿cierto?, de las expresiones, y nos va a quedar, ¿cierto?, que la derivada del voltaje en el condensador en función del tiempo sería igual a menos, ¿ya?, el voltaje en el condensador menos el voltaje de la fuente partido por RC. Si seguimos ordenando, vamos a multiplicar todos los factores por DT, y acá se nos va a ir el DT, acá va a quedar multiplicado por DT, y esta lo pasamos dividiendo hacia el otro lado, lo pasamos dividiendo, porque aquí está en el fondo multiplicando, y quedaría de esta forma. ¿Se fijan? Lo único que estamos haciendo es readecuar, readecuar, ¿cierto?, las expresiones. Dice, al integrar ambos términos, por lo tanto, integramos por este lado, integramos por este lado, y introducimos las condiciones iniciales, eso quiere decir la condición inicial, que sería del voltaje V sub cero en el condensador, al voltaje que va a tomar el condensador en el tiempo, ¿ah?, por lo tanto sería cero a T, de cero hasta T dentro de la integral. Por lo tanto, ¿cierto?, nos va a quedar esta expresión, que la vamos reduciendo, ¿cierto?, y nos va a quedar que el logaritmo natural del voltaje en el condensador menos el voltaje de la fuente, partido por el voltaje inicial en el condensador, que no es lo mismo que este, ¿cierto?, porque este es en el tiempo, y este es el voltaje inicial, que es un valor, es un valor fijo. Dice, menos el voltaje en la fuente sería igual a menos T partido por RC, menos T partido por RC. Yo les expliqué en la clase anterior, ¿cierto?, que hay una propiedad, ¿cierto?, hay una propiedad de los logaritmos, ¿cierto?, para llevarlo a una potencia, este es el logaritmo en base E, por lo tanto, este factor, finalmente, al hacer la transformación, va a ser igual a E elevado a este término, que es lo que tenemos acá, ¿cierto?, para que vayamos a entenderla. Por lo menos, por lo tanto, el voltaje en el condensador en el tiempo menos el voltaje inicial, ya de la fuente, dividido, ¿cierto?, por el voltaje inicial en el condensador menos el voltaje de la fuente, sería igual a E elevado a menos T partido por tau, donde tau es igual a RC, la resistencia por el condensador, la resistencia en Ohm y el condensador en Faradio. Por lo tanto, si seguimos este factor, lo vamos a pasar hacia el otro lado, lo pasamos multiplicando, nos va a quedar esta función, donde B menos B sub S, sería E igual a este factor, ahora pasamos este factor que está restando, lo pasamos al otro lado, obviamente sumando, y nos va a quedar esta función, que esta es la función importante que nosotros debemos conocer, ya, para que podamos, lo voy a notar aquí con un colorcito, ¿cierto?, lo voy a resaltar acá, ¿cierto?, esta función, que es la que nosotros debemos conocer aquí, como les digo, lo voy a colocar acá dentro de un cuadrito, ¿ya?, que nosotros debemos llegar a este valor, por lo tanto, acordémonos, para llegar a determinar lo que es el voltaje en el tiempo del condensador, sería el voltaje de la fuente, más, ¿cierto?, entre paréntesis, sería el voltaje inicial del condensador, menos el voltaje de la fuente, por E elevado a menos T partido por tau, ¿verdad? Por lo tanto, V de T, ¿cierto?, es igual a V sub cero, antes de la conmutación, repito, el voltaje en el tiempo, es igual a V sub cero, antes de la conmutación, y es igual, ¿cierto?, a toda esta expresión, después de que se hace la conmutación, para T, ya mayor que cero, ahora, si nosotros esto lo llevamos a una gráfica, sería la gráfica que tenemos acá, ¿cierto?, que tendríamos el voltaje en el tiempo, ¿cierto?, en el condensador, versus lo que es el tiempo, por lo tanto, antes de que se haga la conmutación, este sería el voltaje V sub cero, en el condensador, hacemos la conmutación, y el condensador se va a ir cargando, se va a ir cargando, 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 hasta que va a llegar, en este caso, al voltaje de la fuente, ¿no?, va a llegar al voltaje de la fuente, por lo tanto, si esto lo proyectamos al infinito, que como es asintótico, es una asíntota, el voltaje en el condensador, va a llegar a, en algún momento dado, a ser igual al voltaje de la fuente, ese se le llama el voltaje en el infinito, voltaje en el infinito, siempre y cuando no haya otra conmutación, por lo tanto, lo que es, ¿cierto?, en la respuesta en el condensador, o en el circuito de RC, en este caso, tendría una parte constante, y tendría una parte variable, para que más o menos nos vayamos dando cuenta. Ahora, si el voltaje inicial en el condensador, es igual a cero, por lo tanto, va el voltaje en el condensador, antes de la conmutación, va a ser igual a cero, y después de la conmutación, sería V sub S, factor de uno, menos E elevado a menos, T partido por tau, ¿cierto?, porque aquí reemplazamos por uno, ¿ah?, reemplazamos por uno, esa es más o menos la idea, y así vamos, perdón, este lo reemplazamos por cero, lo reemplazamos por cero, y después factorizamos en función de V sub S, ya, por lo tanto, esta curva partiría desde acá, ¿cierto?, porque V sub cero, si es igual a cero, lo tendríamos acá, por lo tanto, la curva partiría desde acá, hasta el valor, ¿cierto?, que toma V sub S, que sería el valor de acá, partiendo, desde acá. Me gustaría saber si hay alguna pregunta, hasta acá, chiquillos, de cómo va funcionando, y cómo se va resolviendo, lo que es la respuesta forzada. Esto sería la respuesta forzada, ¿sí?, ¿alguien va a decir algo?, preguntar algo, no, bueno, dice, ya, perfecto, dice, esta es la respuesta escalón, completa, ¿cierto?, completa, ¿por qué?, porque tiene una parte natural, y tiene una parte forzada, esa es la respuesta completa, de un sistema, o de un circuito RC, respuesta completa, que se va a componer de una parte, que es una respuesta natural, y se va a componer de otra parte, que es una respuesta forzada, eso se le llama la respuesta completa, de un circuito RC, ¿ah?, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo, acá tenemos en la condición, cierto, de que era igual a cero, ya, el voltaje inicial en el condensador, acá tenemos una respuesta, que es la respuesta natural, perdón, esta es la respuesta de voltaje, en el condensador, y esta es la respuesta de corriente, en el condensador, o sea, va a circular corriente, hasta que llega al tiempo estable, acordémonos, que una vez que llega, al voltaje continuo, el condensador, se va a comportar, como un circuito abierto, así como las bobinas, en corriente continua, se comportan como un cortocircuito, los condensadores, se comportan, como un circuito abierto, por lo tanto, la corriente va a ir decreciendo, decreciendo, hasta que se estabiliza, el voltaje en el condensador, en el valor Vs, que es el de la fuente, y la corriente, va a llegar a cero, cierto, una vez que, el voltaje, en el condensador, sea igual al, al de la fuente, por lo tanto, aquí podemos ver, cierto, que la respuesta completa, sería igual a la respuesta natural, y dice, más la respuesta forzada, que tiene que ver, con la energía almacenada, en el condensador, la respuesta natural, y la respuesta forzada, tiene que ver, con la fuente independiente, la fuente independiente, que en este caso, de nuestro circuito, sería la tensión, en la fuente de tensión, ya, esa sería la fuente independiente, y la carga, en el condensador, nos estaría dando, ya, lo que es la, la respuesta natural, para que vayamos entendiendo, por lo tanto, la respuesta completa, cierto, de nuestro sistema, sería la respuesta natural, el voltaje natural, más el voltaje forzado, el voltaje natural, acordémonos, según lo que vimos, la última clase, sería el voltaje inicial, en el condensador, por E, cierto, Euler, que es, ¿cuánto es? 2,2 y tanto, 2,71 me parece, elevado a menos, T partido por tau, cierto, y la respuesta forzada, sería, el voltaje de la fuente, siempre y cuando, sea igual a cero, cierto, cuando el voltaje inicial, sea igual a cero, 1 menos, E elevado a menos, T partido por tau, ya dice, ya se sabe, que B sub n, es la respuesta natural, del circuito, que fue explicado, anteriormente, dice, B sub f, se conoce como, la respuesta forzado, porque la produce, el circuito, cuando se aplica, una fuerza externa, que puede ser corriente, o que puede ser tensión, en este caso, que estamos analizando, es una fuente de tensión, dice, representa, lo que la excitación, de entrada, fuerza, al circuito a ser, dice, la respuesta natural, se distingue finalmente, junto con el comportamiento, transitorio, de la respuesta forzada, dejando únicamente, dice, el componente, de estado estable, en la respuesta, está forzada, todo eso, está explicado acá, donde aquí aparece, una respuesta transitoria, también, dice, respuesta completa, sería una respuesta transitoria, que es la parte temporal, más una respuesta, en estado estable, eso quiere decir, permanente en el tiempo, eso quiere decir, cuando tendemos al infinito, por lo tanto, cierto, el voltaje, también se podría decir, que es el voltaje transitorio, más el voltaje, en estado estable, hacemos los reemplazos, acá sería, el transitorio, que va a depender, del tiempo, obviamente, por eso es transitorio, porque va a depender, del tiempo, y aquí estaría, la respuesta estable, que ya sería, la definitiva, le damos un poquitito, dice, la respuesta transitoria, respuesta transitoria, que es la que tenemos acá, es temporal, dice, es la porción, de la respuesta completa, que decrece a cero, conforme el tiempo, tiende al infinito, va a decrecer, en forma exponencial, hasta llegar, a cero, a eso es lo que se le llama, la respuesta transitoria, dice, en consecuencia, dice, la respuesta transitoria, es la respuesta temporal, del circuito, la cual, se extinguirá, en el tiempo, por eso es transitoria, y tenemos la respuesta, en estado estable, dice, es la porción, de la respuesta completa, que permanece, después de la respuesta transitoria, tenemos una respuesta transitoria, que se extingue en el tiempo, y después, vamos a tener, lo que es la respuesta estable, que permanece, en el tiempo, que es lo que dice acá, dice, la respuesta, en estado estable, el comportamiento, del circuito, mucho tiempo después, de que se ha aplicado, la excitación externa, conectamos la fuente, se va a producir, lo que es la respuesta transitoria, en el condensador, acordémonos, que el condensador, no puede variar, el voltaje, instantáneamente, y por eso, tiene una respuesta, que es transitoria, la cual, se va a prolongar, en el tiempo, hasta que, quede en condición estable, vamos a leer acá, dice, como quiera que se le considere, la respuesta completa, de la ecuación 745, que fue la que vimos, precedentemente, también se podría, expresar, esto en el condensador, el voltaje, en el tiempo, sería igual al, voltaje, del infinito, eso quiere decir, cuando ya está, estable el, el sistema, que este sería, el de la fuente, más, cierto, abrimos paréntesis, el voltaje, en T igual cero, que sería, la condición inicial, menos, el voltaje, del infinito, que, en términos prácticos, es lo mismo, que decir, el voltaje, de la fuente, en términos prácticos, repito, es lo mismo, que decir, el voltaje, en la fuente, por E, elevado a menos, T partido por octavo, donde B sub cero, cierto, es la tensión inicial, en T igual cero más, y B de infinito, es el valor final, o de estado estable, al voltaje final, en el cual, se va a estabilizar, el voltaje, en el condensador, dice, por lo tanto, para hallar la respuesta, de escalón, de la forzada, es lo mismo, dice, un circuito RC, se requieren, tres datos, dice, la tensión, inicial, del condensador, que es el voltaje, en T igual cero, cuando se hace, la conmutación, dice, la tensión final, en el condensador, que es B de infinito, cuando T igual infinito, y dice, la constante de tiempo, que es, la resistencia, de T venin, acordémonos, que la resistencia, de T venin, multiplicado, por, el condensador, la resistencia, en ohms, y el condensador, en farad, acá hay un ejercicio, de ejemplo, que lo vamos a analizar, de tal manera, que les pueda servir, a ustedes, ya, para, bueno, es importante, que ustedes, lo realicen, este ejercicio, y además, ya realicen, los otros, que también están, hay ejercicios propuestos, con los resultados, hay otros ejercicios, desarrollados, también, todo esto, yo lo saqué, de un libro, que es el Sadiku, que en algún momento dado, yo se les recomendé, y yo les dije, que gran parte de la materia, yo lo saco de ese libro, de fundamentos, de circuitos, el autor, es el Sadiku, vamos viendo, este ejercicio, de ejemplo, dice, el interruptor, de la figura, 743, ha estado, mucho tiempo, en la posición, A, o sea, está cerrado, por acá, el circuito, eso quiere decir, que esto no existe, no, no existe, dice, en T igual, cero, se mueve, a la posición B, o sea, el condensador, que previamente, estaba conectado, en la posición A, en T igual cero, lo cambiamos, a la posición B, dice, determine B de T, para T mayor que cero, y calcule, su valor en T igual, uno, y cuatro segundos, una vez que hemos determinado, el voltaje, aplicamos solamente, el tiempo, en la variable T, y ahí nos va a dar los voltajes, cierto, en un segundo, en cuatro segundos, ¿qué es lo que hay que hacer, previamente entonces? Hay que determinar, de acuerdo a lo que vimos acá, la tensión inicial, en el condensador, lo primero, lo primero que vamos a determinar, es la tensión inicial, B de cero, ¿ah? o B sub cero, como lo habíamos visto, anteriormente, estamos en esta condición, por acá no puede circular corriente, por lo tanto, este condensador, está en paralelo, con esta resistencia, está en paralelo, con esta resistencia, ¿ah? Por lo tanto, B de cero, es la tensión, que tenemos en esta resistencia, antes de que se efectúe, la conmutación, por lo tanto, lo que hacemos, es calcular, ¿cierto? el voltaje, en esta resistencia, de cinco kilómetros, a través, de lo que es, el divisor de tensión, divisor de tensión, ¿ah? Por lo tanto, el voltaje, en el condensador, en cero menos, eso quiere decir, antes de la conmutación, sería, el valor de esta resistencia, por la tensión, dividido por la suma, de las dos resistencias, ¿se fijan? Esto sería, aplicando, un divisor de tensión, que serían los cinco kilómetros, por los veinticuatro volts, dividido por cinco más tres, lo que nos va a dar, un voltaje inicial, en el condensador, de quince volts, por lo tanto, B de cero, acá en el condensador, ya es quince volts, dice, con base, en el hecho, de que la tensión del capacitor, no puede cambiar instantáneamente, acordémonos, que B de cero, es igual a B de cero, antes de la conmutación, inmediatamente, antes de la conmutación, y es igual, al voltaje, en el condensador, inmediatamente, después de la conmutación, y eso sería, el voltaje inicial, después de la conmutación, de quince volts, vamos repasando aquí, las gráficas, por lo tanto, en este, en esta gráfica, este voltaje, antes de conmutar, sería igual de quince volts, quince volts, el B sub cero, para que vayamos aplicando, las fórmulas correctamente, cierto, vamos, estamos aplicando esta formulita, una vez que hacemos la conmutación, fijémonos, cierto, que ahora, vamos a tener, una resistencia de Thevenin, de cuatro kiloohm, cierto, vamos a tener, una, ¿cómo se llama?, vamos a tener una, un capacitor, de cero coma cinco milifaradios, por lo tanto, con estos dos valores, si tuviéramos más resistencia, obviamente, habría que calcular, la resistencia de Thevenin, en el circuito, pero en este caso, la de Thevenin, sería cuatro kiloohm, por lo tanto, aquí podemos calcular, inmediatamente, lo que es, cierto tau, la constante de tiempo, por lo tanto, tau, sería igual a, la resistencia de Thevenin, que es igual a cuatro, kiloohm, por eso, es por diez elevado a tres, esto le da la, que sería, kilo, por el condensador, cierto, que sería, cero coma cinco milifaradios, por lo tanto, queda, por diez elevado a menos tres, al hacer el cálculo, finalmente, tenemos que tau, la constante de tiempo, va a ser igual a dos segundos, dos segundos, por lo tanto, aquí quedaría dividido por dos, y si esos dos, los pasamos arriba, nos queda, menos cero coma cinco, aplicamos la fórmula general, cierto, que es la que tenemos acá, cuál es la fórmula general, la que yo marqué en rojo, ya, acá, esta es la fórmula general, que estamos ocupando, donde V sub s, es la de la fuente, V sub cero, es la condición, inicial en el, en el condensador, cierto, tau, sería dos, hacemos los reemplazos, en nuestra ecuación general, estoy volviendo hacia abajo, ya, y nos va a quedar finalmente, cierto, que el voltaje en el tiempo del condensador, sería igual a treinta, que es el voltaje de la fuente, más, cierto, quince, el voltaje inicial en el condensador, menos el voltaje de la fuente, o el voltaje de infinito, en la condición estable, estable final, por e, elevado, cierto, a, menos, t partido por tau, ah, por lo tanto, hacemos las, los ordenamientos, hacemos los ordenamientos acá, y finalmente, la ecuación final, nos va a quedar, que el voltaje, en función del tiempo, sería, treinta, menos quince, ya, treinta, menos quince, e, que es lo que tenemos acá, por e, elevado a menos, cero coma cinco t, entonces, para t igual, un segundo, reemplazamos acá, el t por uno, ah, y sacamos el cálculo, que finalmente, nos daría, veinte coma nueve, vol, ah, eso, ese es el valor, de la tensión, cuando el tiempo, que haga transcurrido, es un segundo, hacemos lo mismo, cierto, para t igual cuatro, t igual cuatro segundos, reemplazamos acá, el valor de t, lo reemplazamos, por cuatro, ya, y me va a quedar, menos dos arriba, porque cero coma cinco, por cuatro, me queda igual a menos dos, resuelvo acá, y obviamente, a los cuatro segundos, cierto, el voltaje, va a ser en el condensador, de veintisiete coma, noventa y siete, y ahí estaría completamente, resuelto el ejercicio, que lo que viene ahora, que ustedes trabajen, cierto, en los otros ejercicios, que vienen posterior a esto, que hay ejercicios de práctica, ya, con diferentes tipos de fuentes, diferentes conmutaciones, pero lo que es la, la lógica de cómo se resuelven, les recuerdo, lo primero, determinar la tensión inicial, del condensador, que eso es antes de conmutar, antes de cerrar el interruptor, determinamos, cuántos voltien el condensador, determinamos la tensión final, del condensador, eso quiere decir, en el estado estable, y la constante de tiempo, y ahí aplicamos, las fórmulas generales. Eso sería, qué bueno que tenemos a tres chiquillos, eso es la respuesta, forzada, cierto, la respuesta escalón, en un circuito de RC, recordémonos, resumiendo, que la respuesta forzada, en un circuito de RC, es cuando nosotros, forzamos una condición, a través de la integración, no de la integral matemática, sino que, de colocar una fuente, que va a forzar una respuesta, eso es lo que nosotros, estamos conociendo, como respuesta forzada, que en los documentos, también ustedes, lo pueden encontrar, como respuesta escalón. Gracias. Gracias por ver el video.